Tienes valor de decir que no quieres seguir Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí Te extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisieras, que se lleve el camino Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siento, pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te pido, a gritos que de tu te queda Cosuna piedad, que mi amor por ti nunca se me va Yo sé que es lo que pasa que ni se va la soledad Algún día sé que volverá, pero el que ama una vez va nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, a quien me desespera Cuando salgo pa' la calle todo lo he recordado Es el momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez quisiera verte encontrado Lo loco ha sido de cualquier manera Lo será, lo siento, pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, mi cuadrito que de tu te queda Ten valor de decir, que no quieres seguir Si intentas no es el paz, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, te va a ver contigo Todos los que quisieras que se olvide nuestro camino Otra vez DJ Tommy Rocha, detonando la pista